En este vídeo vas a descubrir tres ejercicios para trabajar la dirección y los giros. Estos son los tres ejercicios. Avanzar recto, realizar giros amplios y alternar giros de frente y de espalda. Primer ejercicio, patinar recto. Coloca seis conos para formar una línea recta de 10 metros o pinta la contiza. La finalidad de este ejercicio es mantener la dirección recta y ganar velocidad. Impulsando el skate, rueda recto para seguir la línea, a la derecha si eres regular o a la izquierda si eres goofy. Mantén el torso recto y los hombros paralelos a la tabla. Si no estás rodando recto, reajusta la dirección echando un poco de peso hacia la punta o el talón de los pies. Segundo ejercicio, realizar un giro amplio. Coloca los conos creando un semicírculo. Para empezar, haz el ejercicio de cara a los conos. Toma velocidad y bordea el exterior de la curva. Apoyándote en las punteras, inclina suavemente tu peso hacia adelante para seguir la curva de cerca. Si es necesario, vuelve a tomar un poco de velocidad. Repite el ejercicio, pero esta vez de espaldas a los conos. La diferencia está en que controlas la dirección apoyándote en los talones. Tercer ejercicio, alternar giros de frente y de espaldas. Coloca los conos en línea recta dejando dos metros de separación. Toma velocidad y pasa al lado del primer cono. Este debe quedar a tu espalda. Apóyate en los talones para esquivarlo y quedar de frente al segundo cono. Acompaña el movimiento con los hombros. Después, hazlo al contrario. Apóyate sobre las puntas de los pies para girar y quedar de espaldas al tercer cono. Sigue alternando giros de frente y de espaldas. Una variante de este ejercicio consiste en acercar los conos y repetir el ejercicio con giros cerrados, levantando el nose. ¡Eto acá! ¡Eto acá!